Música Hola mugrosos del canal Random Aquí estoy de nuevo con el E-Honda Humano El Pimpinelo Bueno chicos, en vista del éxito que tuvo El vídeo anterior sobre las portadas De videojuegos, las peores portadas De videojuegos, pues muchos habéis Pedido que hagamos una segunda parte Y bueno, aquí está Aquí está, vamos, ¿qué? ¿Queréis perder el tiempo o queréis seguir viendo esto? Ninja Scooter Aquí lo tenemos Pero ya me has tapado otra vez Claro Pini, es que estás tan gordo que absorbes Toda la pantalla, necesito mi espacio Para que se vea a mí Si nadie te quiere ver a ti de todas formas Bueno, pues aquí podéis ver en la portada un ninja Con esta puta mierda en las manos, ¿verdad? Pues no hay un ninja en el juego ¿Por qué pones un ninja si no lo hay? ¡Hijo de puta! En el juego tendremos un tonto Un tonto con la gorra así Ninja BMX Soy muy fan de las portadas engañosas Vamos a ver El título del juego pone ninja, ¿verdad? Porque en la portada no hay ningún ninja Ese tío que lleva el casco es más un samurai que un ninja Pero luego abres el juego Y son dos tíos chocando Las motos haciendo el gilipollas ¿Dónde están los ninjas? ¿Por qué engañas a la gente, cabrón? Nebulus Nebulus Aquí podemos ver una especie de bicho Metido en un submarino, ¿vale? El juego nos da la promesa de que Dispararemos a tiburones con torpedos, ¿verdad? Pues no En este juego tendremos que subir En unas torres En una especie de escaleras de caracol Con una especie de cabra gilipollas Vamos a ver ¿Por qué pintáis un submarino en la portada? Si en el juego no sale un submarino en ningún momento ¿Por qué queréis engañar a la gente? Poner las torres Dejar solo las torres Poner la cabra morfa subiendo Poner diferentes cosas No pongáis algo que no sale en el juego ¡Joder! Skateboard Kids Bueno, pues ya hemos hablado de scooters De bicis Y de submarinos, ¿verdad? Pues ahora un monopatín Que el monopatín es más grande que una persona Debe ser una especie de tabla de surf Por favor, por favor Soy muy fan del dibujante de esta portada Vamos a meterle un zoom A la cara del gilipollas Que va en el monopatín ¡Mira esa cara! ¡Mira esa puta cara! ¿Qué está haciendo? Pensando en el cipote Que se va a comer después del juego Jet Set Willy Ay, por favor Por favor Pero, o sea Viendo esta portada ¿Qué podemos entender? Vamos a ver Es un juego que va de vomitar De emborracharse y vomitar De suicidarse, ahogándose Dicen los viejos Los auténticamente viejos Los que son como Pini Que en este juego Es una especie de plataformas Que tienes que hacer diferentes cosas Entonces, ¿por qué sale el tío vomitando? Esta fue la resaca De la pedazo de fiesta Que se metieron los autores del juego Por colarles esta portada A los diseñadores N.C.A.A. March Madness 2003 Ay, por favor Pero fijaos en este tío Pero está más amorfo que Steven Seagal Ay, por favor Mirad el brazo Por favor Mirad el brazo Si es que es así Es que el brazo es así Le llega por aquí Esto es su brazo completo Por favor Y mirad la puta cara Por favor Mirad la puta cara Que parece la figura de cero De Fernando Alonso Por favor Crazy Golf Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Qué portada es esa? ¿Pero habéis jugado al golf alguna vez? Por favor ¿Qué clase de postura es esa? Si parece que el tío está con el culo ofrecido Para que llegue otro Y le meta el palo por el culo Golf Vamos a ver Otro juego de golf ¿Pero qué les pasa? ¿Por qué hacen estas mierdas Con los juegos de golf? Vamos a ver Hijo de puta Si es la cara de C3PO pegada En un cuerpo de un robot minúsculo Y encima le ponéis la bandera a Guy Es un C3PO Guy jugando al golf ¿Por qué todas las portadas de golf Tienen referencias a la homosexualidad Y al sexo anal? ¿Por qué? Pero si se parece a la camiseta de Rayo Vallecas ¡Que recalles! Xenon 2 Mega Blast Pero vamos a ver ¿Qué mierda es esta? De verdad Si parece un dibujo hecho por Paint De un crío de 4 años ¿Qué es esto? ¿Un simulador de acuarios o qué? No Es un juego de marcianitos Marcianitos de disparar a naves Y hay naves enemigas Y hay monstruos enemigos Pero este bicho no sale en el juego ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? De verdad Es que los dibujantes No ven el juego que están dibujando Hacen, dibujan lo que les sale de la punta del cipote Y lo ponen en el juego que les sale de la punta del cipote Sin ningún tipo de sentido Pero ¿Cuál es nuestro puto problema? Street Hockey 95 Ay por favor Pero que Pero de verdad Pero de verdad Es que la gente estudia diseño Para hacer estas putas mierdas Vamos a ver Por favor Mirad al Rastafari este Dando la patada karateka al aire Con los patines en línea Y el tío ese pequeñico al lado Pero vamos a ver ¿Qué clase de puta mierda es esta? ¿Qué engendro es este? ¿Por qué ponéis esa puta mierda? De verdad Es que no queréis vender vuestro propio juego ¿Por qué sois tan hijos de puta? Habéis tenido 80 personas Trabajando en este proyecto Y ponéis esta puta mierda Para que no cobren o qué Cabrones Sabes que te digo pipílero Estoy hasta la polla de estas portadas de mierda De esta gente que intenta reírse de nosotros A tomar por culo Se acabó el vídeo Y ya no va a haber más partes De estos juegos A no ser que lleguemos a 500 likes En cuyo caso me plantearé hacerlo Y ahora A tomar por culo ¿Pero dónde vas? Se te ha olvidado decir lo de Suscríbete Que es gratis Pues ya lo has dicho tú Cojones Ya está Suscribite Suscribirte que es gratis Y punto Ya está Y si quieres ver otras cosas Ve otros vídeos de este canal No veas estos juegos de mierda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!